Futura primera dama, y de resultar electa a una mujer, ¿quién ocuparía este cargo? Son muchas las preguntas, y las respuestas nos las da Carlos Arosemena en el siguiente reportaje en primer plano. Un empresario acaudalado, vicepresidente de la cervecería nacional. Mi esposo es una persona increíble, yo lo encuentro muy balanceado, muy organizado, él tiene tiempo para todo. Sammy, como ella lo llama, nació el 4 de junio de 1927. Y comencé a trabajar muy joven, y he trabajado toda mi vida muy duro, he creado muchas empresas, las he desarrollado otras, y en ese sentido me siento que he triunfado. Bueno, oíme, ¿quién de ustedes va a ir mañana? Yo. Un triunfo que comparte con su familia, sus seis hijos y doce nietos. En su apartamento de dos plantas, muchos son los detalles, pero también otras, las diferencias. Yo me meto en lo que no bebo, con la señora, pongo a sugerirle cambios en los helechos, o algo en el jardín que a ella no le gusta que me meta, pero bueno, yo le doy mi manera de pensar, y por lo regular me hace caso. No, no, él es enérgico, pero además es muy bondadoso. Su afición es la lectura, lo hace todos los días media hora antes de acostarse. Es una de sus costumbres, pero otras ya han variado. Porque en realidad él nunca ha sido muy bailarino, pero ahora con las hamburgas y las cosas a la gente le gusta, pues, la alegría, y él ha sido muy cooperador, y eso se lo halagamos y se lo alabamos, ¿no? Porque la verdad que uno de sus fuerzas no es el baile. En esta familia son muchas las tradiciones, así cuando llega la pera es el momento de la despedida, de decirse hasta mañana, una costumbre que quizás cambie de escenario. Bueno, yo creo que el deber de un presidente es habitarla, sobre todo esta casa que es una casa que es un patrimonio histórico. Mi esposa y yo nos complementamos, no es darle poder o no, ella me ayuda mucho, me comprende, me alienta, y es un bastón, diría yo, que yo tengo en ella. No es que le voy a dar poder, nosotros no hablamos ese tipo de lenguaje. Pero mientras tanto, la vida de Sammy sigue su curso, hace sus rutinarios ejercicios, y así comienza cada día. El presidente no tiene que subir palmas de coco, ni correr 100 metros de velocidad, el presidente tiene que tomar decisiones. En esencia, así piensa él, pero en su casa es como muchos. Él no molesta para nada, mire, no se le siente casi, excepto cuando llama para alguna cosa que alza la voz ronca, ese que tiene un poquito. Me dice un médico que en alguna ocasión, que yo estuve resfriado, y tenía que dar clases, tenía que hacer un esfuerzo muy grande, y en lugar de hablar con las cuerdas vocales, hablaba con las bandas, y me he quedado así. Trabajó por más de 20 años de profesor universitario, constantemente lee y le gustan los temas económicos. Él no es duro en la casa. Yo tengo aquí, soy sincera, todo lo que él tiene es mío, no es duro. Yo soy muy ahorrativa también. Chincho, como ella lo llama, la ha acompañado durante 36 años. No, no hemos tenido hijos. Como yo era casada anteriormente, y tenía tres hijos, y estaban chicos, las más grandes, las mellizas, tenían nueve años, Chincho me dijo que él prefería no tener después problemas de que si un niño pensaba que se le estaba haciendo más que al otro, o dándole mejor educación porque este era de nosotros dos, y que por qué no se dedicaba él a los míos. Ha sido conveniente porque los hijos de Querudé son mis hijos, y los nietos de ellas son mis nietos. Ocupan parte de su tiempo viendo televisión, pero como toda pareja, tienen variaciones. Hay veces que tenemos desgustos con la televisión porque tenemos una, a él le gusta ver películas de cowboy o noticias, y a mí las películas de cowboy sencillamente no me interesan. John Wayne es mi vaquero favorito. Su tradicional corbata de gatito también la lleva puesta en su casa. Yo usé corbata de esta clase desde que yo tenía 12 años. Chinchorro nació el 13 de diciembre de 1921, creció como muchos jóvenes de su época. Él cuando estaba más joven era un bailador de tambor de los que cerraban tambores y tambores allá, pero no me... A sus 72 años, Chinchorro vive en un apartamento junto a Querudo y su esposa y Candelita, la mascota. Pero de ser presidente, otro lugar los albergará. Si se presentara la situación, podría ir a vivir a la presidencia. Y yo creo que la esposa del presidente de la república tiene que ser una mujer discreta y ocupar su lugar. Ahora disfruta de su apartamento, de la naturaleza y de todo lo que la rodea. Siempre estamos riéndonos de algo, siempre estamos molestándonos por algo. Como son nuestras mujeres, y él, aquí decimos que mandamos nosotras. Al final nunca, por supuesto, no manda él, pero... Se refiere a su papá, el único hombre de esta familia. A veces me han dicho que yo soy hiperactivo y es posible que así sea. Eddie, como lo llama su esposa, nació el 16 de enero de 1938. Cuando yo tenía 16 años, me llevaron a... Mi mamá me llegó a ver un dermatólogo porque decía que me estaba quedando sin cabello. El dermatólogo dijo que no se preocupara, que yo no me iba a quedar sin cabello. Pero... Y eso es algo que es congénito y que a mí no me... No me molesta. En 1967 se casó con una peruana, Raquelita. Cuando yo me casé, pedí un préstamo del Banco General para comprar los muebles. Y lo que hice, apenas me casé, que es el patrón de mi vida, fue trabajar en tres cosas diferentes. Ahora exitosamente se dedica a la exportación e importación de productos químicos. En su casa también, siempre tiene algo que hacer. Cada vez que se daña algún aparato en la casa, ya sea un aparato eléctrico, electrónico, cualquier cosa, me gusta estar tratando de arreglarlo. En la vida privada, digamos, llevamos una vida yo creo que bastante normal. En esta familia no hay paso para el aburrimiento. Junto a sus hijas, María Raquel y María Eugenia comparten muchos momentos, momentos que siempre estarán presentes en cada uno de ellos. Yo no creo que dejaría esta casa del todo. Están mis hijas también y tengo mis perros, tengo, no sé, yo creo que a lo mejor la dejaría parcialmente, la dejaría abierta para que mis hijas estuvieran aquí y a lo mejor nosotros para las cuestiones de Estado estaríamos allá. Como esposa del primer mandatario, obviamente tendría algún grado de influencia en él, es obvio, porque somos pareja, ¿no? Y actuamos como pareja. Pero eso no quiere decir que yo vaya a intervenir en cuestiones de Estado. Pero solo el tiempo decidirá. Mientras tanto, él sigue haciendo las cosas que le gustan. Él es un hombre de familia, un hombre inteligente, un hombre educado, un hombre muy equilibrado. Habla de su esposo, un hombre que nació el 29 de julio de 1946 y que desde pequeño lo llaman Toro. Ese es un sobrenombre que me puso mi familia, mis primos, hace muchos años. Quizás porque, como soy chiricano, soy corpulento. Yo le llamo por su nombre. No le digo Toro. Yo le digo mi amor o cualquiera cosa. Pero no lo llamo por su sobrenombre. Y así lo ha hecho desde hace 26 años, cuando se casaron. Tuvieron tres hijas. Gracias a Dios, mi familia, mi hogar, mi esposa, mis hijos, es un refugio de paz y de tranquilidad. Una tranquilidad que disfrutan juntos, siempre que tienen oportunidad de hacerlo. Yo en realidad no creo que me iría a vivir en la presidencia. Yo pienso continuar en mi hogar. El país va a ser gobernado por el candidato a presidente, que se llama Ernesto Pérez Valladares. Yo no estoy corriendo para ningún cargo de elección. Yo siempre respetaré las decisiones del presidente. Un hombre que en sus ratos libres los aprovecha para leer. Lo hace cada vez que puede. Exactamente todo. Novelas, los libros que están en la lista de los mejores, de los libros más vendidos, ficción, historia, todo. Todo lo que cae en mi mano de otro lado. En su residencia también come las cosas que le gustan. Él dice que él casi no come, pero sí le gusta mucho la comida. Ahora, él en realidad que engorda más que otras personas que comen igual. Así que estamos siempre con la lucha, con la dieta, con el ejercicio para mantener el peso. Una preocupación que va más allá y que combina con su fragancia. Yo desde que me acuerdo, en mi casa se ha comprado una botella muy grande de María Farina. Eso es lo que uso toda mi vida. Y así lo hace, todos los días. Todas las familias desayunan antes de comenzar la jornada diaria. Yo como muy poco. Soy una persona que come desayuno en la mañana, solamente un té, en mediodía y noche, como muy poco. come muy poco, pero le gusta la cocina. Sí, me gusta cocinar. Cocinar y, no sé mentir, a algunas mujeres no les gusta, pero a mí me gusta planchar. Eso sí me gusta. Toda vez una persona sencilla, ella tiene mucha paciencia. Así la conoció y así han vivido desde que se casaron, el 7 de octubre de 1989. ¿Por qué decidí casarme? Yo sé que muchas personas me han criticado de que yo me he vuelto a casar, pero el doctor Arnulfo Arias fue una persona que siempre me dijo, cuando yo muera yo quiero que te vuelvas a casar. Con Arnulfo estuvo casada a 25 años y no tuvo hijos. El doctor Arias no podía tener hijos. Fue un problema que él tuvo desde muy joven y nunca pudo tener un hijo. Lamentablemente, ¿no? Ahora tiene a Ricardito, un niño de 2 años y 8 meses. Probablemente crezca en la presidencia. La presidencia es un lugar histórico para nosotros. Y se creía una gran oportunidad de tratar de hacer eso, no sé, en un museo o algo. Pero no tengo una preferencia de vivir allá o vivir fuera de la presidencia. Así como los hombres se apoyan en sus esposas, sus primeras damas, aquí sería lo contrario. Pero definitivamente yo escucharía los consejos de él. por ahora comparte su alegría de ser madre. Cada uno con su estilo, a su manera, pero todos los candidatos tienen algo en común. Todos quieren gobernar este país durante los próximos 5 años. Carlos Arrozemena, primer plano. Ha sido muy interesante, Carlos, este reportaje porque hemos visto la otra parte del candidato al presidente, no la política, sino la íntima. Yo quiero que nos cuentes cuál fue tu experiencia al convivir con cada una de estas familias presidenciales. Cada uno de los candidatos a la presidencia de la República, el puesto más ostentado en nuestro país, ha demostrado la parte política durante su campaña. Sin embargo, la parte íntima, ellos son personas que tienen su familia, que comparten junto a su familia muchos momentos, momentos tristes, momentos agradables, pero son personas comunes y corrientes. Son personas que tienen virtudes y también defectos. ¿Qué nos puedes decir acerca del cargo de primera dama? Ese cargo que va a ejercer alguna de las mujeres que pudiste entrevistar. ¿Cómo piensas tú que van ellas a realizar esta labor? Las primeras damas tienen una labor importante, una labor social que realizar y así cada una de ellas nos lo ha reiterado. Ellas quieren poner su empeño para tratar de evitar en Panamá hasta donde sea posible la mendicidad que tanto se ve en las calles de nuestro Panamá. ¿Y crees tú, Carlos, que de alguna forma algún miembro de estas familias, cualquiera de ellos que pueda llegar a ser presidente, llegue a influenciar de alguna forma las decisiones del Estado? Directamente no, pero indirectamente sí. Definitivamente el hecho de ser esposa, de ser madre, de ser hijo de un candidato ya en la presidencia de la República va a tener de una u otra forma una influencia directa o indirecta. Y bien, gracias a este reportaje hemos podido ver el otro lado de la moneda. Yo creo que eso es muy importante, conocer la parte humana de la persona que va a estar dirigiendo los destinos de nuestro país. Podemos tomar eso en cuenta a la hora de elegir a cualquiera de ellos como nuestro futuro presidente. Nosotros regresamos más adelante con más de nuestro programa. No se vayan. ¿Cumplió en dar a lo prometido durante su mandato? ¿Podrá el nuevo presidente cumplir con las promesas al pueblo panameño? Descúbralo más adelante en Primer Plano. De ahora en adelante todos los sedán de lujo van a tener que justificar mejor su precio.